Y hablamos un poquito ahora del turismo en Rusia, porque esta información te va a llamar la atención y tiene que ver con la gran cantidad de personas, un 130% más que el año anterior comenzaron a hacer turismo en este lugar, más allá de la guerra con Ucrania. Rusia ha experimentado una recuperación en el turismo internacional, ya que son casi los 200.000 turistas extranjeros los que fueron llegando a Rusia en el primer semestre del año, lo que supone un aumento del 130% en comparación con hace apenas un año atrás. San Petersburgo, que atrae a cientos de miles de visitantes cada año para sus bellezas y sus maravillas, alguna vez también vio afectada, en este caso su cantidad de gente o sus visitas, por el brote de la pandemia de COVID-19 y también por la crisis de Ucrania. Pero ahora el turismo en la ciudad está regresando, ya que se ve claramente las partes principales de la ciudad llenas de gente. Esta afluencia de turistas ha aportado ingresos también muy bienvenidos a los hoteleros locales, por sobre todas las cosas que mal la pasaron durante la pandemia del COVID-19 y con el comienzo de la guerra. Bueno, las cifras oficiales indican una mejora con respecto a hace apenas un año, lo que puede atribuirse a que algunos turistas no tienen en cuenta la situación actual en Rusia y sus alrededores. Y esta tendencia positiva persiste incluso cuando numerosas rutas de transporte entre Rusia y Occidente siguen interrumpidas. Los turistas occidentales en Rusia están siendo reemplazados gradualmente por turistas de países como la India, los países árabes en Irán, a un ritmo también lento pero constante.